Iglesia de Dios Pentecostal MI presenta el pastor Rember Molina predicando la poderosa palabra de Dios ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo va a pasar por ahí! ¡Aleluya! ¡Recibe por la palabra! ¡Recibe! Para Guatemala, México y todo el planeta con ustedes el pastor Rember Molina Queremos saludar a toda la audiencia que está en sintonía nuestra también así que Dios le bendiga grandemente Allá por Guatemala aquí también en la Unión Americana estamos transmitiendo en vivo nuestra programación A través de la radio y televisión así que bendiciones allá por Guatemala y aquí también Dice así ya encontró hermano la cita Isaías 43 verso 1 al 3 Ahora si dice Jehová, Criador tuyo, oh Jacob, Formador tuyo, oh Israel No temas porque yo te he redimido Te puse en nombre mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te abnegarán Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel Soy tu Salvador A Egipto he dado por tu rescate A Etiopía y a Seba por ti Oramos Señor, te damos gracias Padre por tu palabra Gracias Dios mío por tu palabra que va a ser predicada ahora mismo Yo te pido Señor que añada bendición Padre Santo Yo te pido por todos aquellos que van a escuchar este mensaje Señor El propósito nuestro es ganar las almas para Cristo Jesús Rescatarla Señor de la muerte, de la condenación Es por eso que nos esforzamos Padre para poder predicar tu palabra Para que las almas vengan al conocimiento de la palabra Al conocimiento de la palabra tuya Padre Celestial Desde ya venimos quitando todo estorbo Padre Oh Dios mío, todo conjuro satánico Toda brujería, toda hechicería Todo espíritu que fue enviado a este lugar para servir de estorbo Lo atamos por el poder de la palabra Y lo echamos fuera de este lugar Fuera de este lugar, fuera de este lugar Oh Dios mío, declaramos a este pueblo Señor Libre Padre, declaramos a este pueblo Dios mío Libre para poder escuchar Para poder darte la alamanza y la adoración a ti solamente Reprendo toda sordera espiritual Reprendo todo pensamiento malo Toda indiferencia Padre Celestial Oh Dios mío, por favor te pido Señor Te pido que hagas totalmente Señor Una libertad que nos dé totalmente una libertad Padre Santo Para poder predicar tu palabra Para poder atesorar tu palabra en nuestros corazones En el nombre de Cristo Jesús Salva la familia Padre, salva la salma Sálvalo Señor Sánalos también Padre Santo Yo te doy gracias por lo que vas a hacer al final Yo te doy gracias, te doy gracias por lo que vas a hacer al final Padre Gracias por los milagros, gracias por las sanidades Gracias Dios mío porque esta noche Señor Yo declaro Padre Santo que van a haber milagros y sanidades En el nombre de Cristo Jesús Toda influencia de enfermedad Toda influencia satánica va a desaparecer Toda enfermedad crónica La sangre de Cristo tiene poder para sanar Hay poder en la sangre de Cristo Jesús de Nazaret Por lo tanto declaro milagro Padre En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Un milagro Espíritu Santo Habla a través de mí Gracias Señor Muchas gracias te damos Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios Gracias Señor Muchas gracias Amén Le voy a decir el tema hermanos El tema es No temas Porque yo te he redimido Ahora usted mira que está a su lado Le va a sonreír Amablemente le da la mano Y le va a decir esta palabra Hermano Él vive Y Él nos ha llamado A cada uno Por nuestro nombre Si Alabado Dios Él vive Estuvo muerto pero resucitó Él vive para siempre vive Él dio su vida por nosotros Hace más de dos mil años hermanos El único propósito es redimir al pueblo Redimir al hombre Salvar al hombre Es por eso que Cristo Jesús Hace más de dos mil años Vino a dar su vida por nosotros Pero dice la Biblia Que al tercer día Resucitó Y ahora mismo está sentado A la diestra del Padre Gloria a Dios Como sacerdote Como sacerdote Como sacerdote Como rey Como Dios Está sentado A la diestra del Padre Escuchando nuestra alabanza Nuestra adoración Escuchando Gloria a Dios Este capítulo 43 Dios le habla Al pueblo de Israel Como también nos habla Nosotros como pueblo De él también Como iglesia Y entonces hermano El pueblo de Israel Estaba pasando momentos difíciles Momentos hermanos Donde ellos le habían dado La espalda a Dios En ese tiempo Cuando Isaías le habla Y Dios le habla A través de Isaías Dice hermano Que el pueblo de Israel Le había dado la espalda a Dios Pero como la promesa Ya estaba Desde el principio Cuando hizo un pacto Con Abraham Diciendo entonces hermano Que la descendencia De él Iba a ser grande Y que Dios Iba a estar Con los hijos De Abraham Con toda la descendencia Hizo un pacto Dios con Abraham A Dios no se le olvida Los pactos Dios se acuerda De todos los pactos Que hizo con Abraham Gloria a Dios Es por eso hermano Que Dios Trata la manera De rescatar Al pueblo de Israel Trata la manera Hermano Aleluya Que vuelva hacia atrás Me gusta la palabra Cuando dice hermano Al principio Ahora si dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Oiga Creador tuyo Oh Jacob Formador tuyo Dos cosas Creador tuyo Para algunas personas No saben ellos Y otros Si la mayoría Ya saben Quien fue que nos Formó a nosotros Quien fue nuestro Creador Y todos sabemos En el libro de Génesis Capítulo 2 Verso 7 Dice hermano Que Dios Formó al hombre Del polvo De la tierra Y vino el Espíritu Santo Y sopló Y el hombre Agarró aliento De vida Pero nosotros Venimos del polvo Fuimos formados Del polvo Dios es nuestro Creador Él nos hizo Él nos formó Alabado sea Dios Y Dios hace Cosa buena Dios no hace Cosas malas Cosas buenas Hace Dios Es por eso Que usted hermano No deja de mirarse En el espejo Se mira en el espejo Cada rato Antes de venirse Cuando llega Se mira por el espejo Claro que si Somos la creación De Dios Dios nos hizo Su imagen Y semejanza No hay feo No hay feos Feo es el diablo Y los demonios Pero nosotros Somos el pueblo De Dios Aleluya El Espíritu Santo Vino Sopló Y el hombre Agarró aliento De vida Él nos crió Ahora nos formó Formar Hermano Aleluya Por ejemplo Hermanos Este Cuando éramos niños Nosotros en la escuela Nos decían A formar Cuando íbamos a marchar ¿Verdad que si? Y ya sabíamos Sábamos corriendo Y nos formaban Otros padres Decían Entonces De ti voy a formar Un hombre de bien Ahora el vecino Pues no corrige A su hijo No está formando Un buen hombre Va a ser un Un hombre que Va a andar Por ahí perdido Pero yo no A mis hijos Lo voy a formar Formar Dios nos formó A nosotros Dios nos formó Hermano Aleluya Para que le dienos La alabanza La honra Y la gloria Él nos sacó De la inmundicia Nos sacó De las tinieblas Y nos trajo Aquí a este lugar Para que nosotros Alabemos Y glorifiquemos Su santo nombre Y a cada uno Y a cada uno De los que estamos Aquí Dios nos llamó Por nuestro nombre Hay algunos Que no lo creen Hermanos Hay unos que dicen Como es posible Si Mira lo voy a explicar Para que usted Vaya entendiendo Entonces Hacemos la introducción Y ya voy a entrar El mensaje De lleno Hermanos En una ciudad Por ahí lejos Dice hermano Cuentan Hermano Un testimonio Que estaban Ahí muchos Presos Muchos presos Condenados A 80 años De prisión A 60 años De prisión A 100 años De prisión Estaban ahí Los presos Aquellos Pagan una gran Condena Pero el gobernador De la cárcel Dijo entonces Voy a hacer un sorteo Voy a poner los nombres Ahí De todos los presos Y el que salga Entonces Con el número Que yo voy a decidir Ese va a ser libre Va a quedar libre Y comenzaron A entonces A mover Hermano La túmbula Túmbula Creo que se llama eso Le dan vuelta Y jalan Un hombre Y era el nombre De un hombre Más sanguinario El que estaba pagando Una condena De 100 años Y cuando escucha Su nombre Él no lo creía Él no creía Todo eso Porque Él decía No es posible Que mi nombre Salga ahí Yo he sido tan malo Tan malo Que merezco Estar en la cárcel Y todos le dijeron Si Te han perdonado Te han perdonado Eres libre Eso fuimos nosotros Antes Hermano De venir a Cristo Jesús Estábamos condenados Estábamos condenados Hacia la muerte Al infierno Estábamos condenados Pero gracias La mano poderosa De Cristo Jesús Hoy Hermano Que nos sacó De la inmundicia Y nos llamó Cada uno de nosotros Por nuestro nombre Y ahora nosotros Hermano No lo creemos Y decimos Donde me encuentro Ahora Y donde estaba yo Antes Así es Así es En la misericordia De Dios El amor De Dios Es tan grande Solamente Tienes que escuchar Tu nombre Aleluya Y escucha el llamado Y obedece Porque el sigue Llamando Y formando Hombres Yo soy Son mi pueblo Yo he sacrificado Yo he dado Tanto Por ustedes No los voy a dejar Dice Dios No los voy a abandonar Y es ahí Cuando dice Cuando pases Por las aguas No te anegarás Aleluya Y si por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Ni la llama Dice Dios Ni la llama Arderá en ti Esa es la promesa De Dios Aleluya El quiere rescatarnos El estará con nosotros El ángel de Jehová Caminará con nosotros El ángel de Jehová Estará Con su pueblo Defendiéndolo Gloria a Dios Hubieron personas Hermanos Que vivieron esto Y otras están viviendo Voy a agarrarlo Por el sentido Físico Ahora mismo Y después Voy a cambiar Al sentido espiritual Para que usted me entienda En el libro de Daniel Hablan de tres jóvenes ¿Verdad? Su nombre Era Sadrach Mesach Y Abenegos Príncipes Personas Muy Inteligentes Preparadas Príncipes Hermanos Aleluya Y dice entonces Hermano Que estaban Por Apo Babilonia Allá estaban Hermanos Cautivos Prisioneros Allá El rey de aquel tiempo Levanta una gran estatua Hermano Y le dice entonces Que el que no Adorara la estatua Será echado al horno De fuego Y entonces Sadrach Mesach Y Abenegos Eran hombres Del pueblo De Dios Conocían Tenían conocimiento De la palabra Tenían conocimiento Hermanos De la historia Y confiaban En Dios En el único Dios El creador El único Dios Que formó Los cielos Y la tierra Al ese mismo Dios Aleluya Y llevan Estos jóvenes Con el rey Y el rey Le da una oportunidad Y le dice entonces Oigan Aunque es cierto Que ustedes No se han Querido Arrodillar Delante de la imagen Y ellos le dijeron No No podemos Mira Le voy a dar una oportunidad Más Al nomás oír El sonido De todos los instrumentos Caigan de rodillas Porque si no Los voy a meter En el horno De fuego Sabes No lo vamos a hacer Dijeron los tres jóvenes Tres jóvenes Y dice hermanos Que mandaron a calentar Más de lo normal El horno Y cuando comenzó Hermano El sonido De los instrumentos Aquellos jóvenes Permanecieron de pie Confiando en su creador Confiando en aquel Oye hermanos Que ha estado siempre Con su pueblo Defendiéndolo Aquel Dios Todopoderoso Que lo había sacado De Egipto Aquel Dios Todopoderoso Hermano Que había Abierto el mar rojo Para que pasara Todo el pueblo Gloria sea al Señor Aquel Dios Que los alimentó Por cuarenta años En el desierto Aquel Dios Todopoderoso Hermano Aleluya Que en el día En el día Hoy Amado La columna Estaba ahí De humo La nube De Dios Haciendo la sombra Aleluya Y en la noche Y en la noche En el desierto Hace mucho frío Dios sabe Él nos formó Él nos hizo Él nos hizo Dice que Entonces hermano Venía El fuego El fuego Ahí por la noche Hermano Y calentaba Al pueblo de Dios Cuando yo digo Que Él nos formó Y conoce Cada parte De nuestro cuerpo Quiero decirle También quiero Que su fe Vaya aumentando Porque hoy Vamos a orar Por milagros Sanidades Dios Conoce Cada parte De nuestro cuerpo Cada hueso Cada tendón Cada órgano De nuestro cuerpo Dios Lo formó Los poros ¿Sabe qué es poro? Mire Haga así Mírese la mano Los poros Los oídos Eso de ahí Todo eso Dios lo formó Dios lo hizo Si no hubieran poros No sudara usted y yo Permiso ¿Qué tal? Dios nos conoce A nosotros Es por eso Es por eso Cuando le pedimos En oración Señor Sáname Padre Tú conoces Conoce Que aparte De mi cuerpo Yo necesito Algo nuevo Padre Si no sirve Un riñón Pon un riñón Nuevo Si no sirve El corazón Pon un corazón Nuevo Nada imposible Para ti Aleluya Dios Honra El estado El estado Dentro de si Y el dice Soy humildes Soy humildes Nuestros días Aquí en la tierra Se alargarán Serán largos Viviremos Aleluya Porque el promete Cuidarlo Ahora cuando dice Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ay 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 Cuando pases Por el fuego Para que me entienda Yo voy a preguntarle A Dios ahorita Cuando pases Por el fuego Me está diciendo A mi Claro que a usted También verdad Pero yo lo estoy Poyendo así Cuando pases Por el fuego No te quemarás Señor Y es necesario Que yo pase el fuego Si Tienes que pasar El fuego Señor Pero no puedo Rodear yo No me puedes Agarrar tú Y que yo no Cruce el fuego No es necesario Que pases el fuego Aleluya Es necesario Que pases el fuego Ninguna nación Del mundo Ninguna nación Del mundo Ha sido Aporreada Como Israel Israel Ha sufrido Persecución Israel Ha sufrido Hermano Aleluya Persecución De parte De sus enemigos Ha entrado En el fuego Israel Pero la promesa De Dios Es No te quemarás Ni la llama Arderá en ti No, no, no Pasará nada No pasará nada Dice Dios Voy a hacer la combinación Ahora A la iglesia De Jesucristo Ahora Nos dice A nosotros Lo mismo A la iglesia A la iglesia De Jesucristo Israel Iba a pasar Por el fuego Por causa De la insobediencia Del pecado Mira la diferencia Pues nosotros Como iglesia De Jesucristo Vamos a pasar El fuego Por la causa De Cristo Vale la pena Vale la pena Pasar ahí Vale la pena Al amado Dios Por causa Del evangelio Somos perseguidos Por causa Del evangelio Somos odiados Por causa Del evangelio No desprecian Por causa Del evangelio No nos quieren En este mundo Pero vale la pena Pasar por el fuego Vale la pena Vale la pena Aleluya Porque no vamos Solo El ángel de Jehová Va delante de nosotros El ángel de Jehová Está con nosotros Esa es la promesa Para la iglesia Aleluya Te gusta o no te gusta Vas a pasar por el fuego Eres parte Del pueblo de Dios Te gusta o no te gusta Estarás un día Frente a la prueba Te gusta o no te gusta Estarás frente A la tentación Ajá Estarás frente A la tentación Pues todos Van a la mente Delante de una mujer O la mujer Delante de un hombre No Puede ser eso también Pero puede ser también Hermanos La tentación Cuando usted va a trabajar Verdad Y hay hermanas Por ahí de otras iglesias Por ahí hermanos Que se pueden A limpiar las casas Y hay tentación Y están las cadenas De oro ahí Está Está el dinero O los dueños De la casa Nomás por molestar Sacan un viento Y así Y lo tienen ahí Tienen mucho dinero Los gringos Latino también Tienen dinero Pero no suelta Saca el billete Y lo tira ahí Lo tira ahí Está probando Tentación Lo está probando Y el hermano Allá con la baja Queda cantando un corito Y mira y dice Ay Dios mío Que bendición Y lo agarra en la bolsa Seremos probados Como el oro Seremos probados Como hijos de Dios Seremos probados Hermano Aleluya La tentación Estará ahí Lo que no es tuyo No es tuyo Camina 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 No agarres nada No toques nada Vence la tentación Vence la tentación En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Como el sabe todo Eso si Eso si Dios sabe todo El sabe El pasado Del principio De la creación El lo sabe El sabe El presente Y el sabe El futuro Dios El gran yo soy El alfa Y la omega El principio Y el fin Dios Es el único Que sabe Todas las cosas Y hay todo lo demás Pura mentira Pura mentira No se deje engañar usted Es típico Ir en el parque Cuando usted sale A veces Hermano A pasear El perro Ah no El niño O tal vez El perro Pasa A pasear En el parque Es típico Que ahí Están unas Personas Le dicen Te leo La palma De la mano Te digo Donde está Tu futuro Dígale usted Yo ya conozco Mi futuro Y donde está También tu futuro Tuyo Si no te arrepientes Vas al infierno Porque la Biblia Dice Que los brujos Los hechiceros No van para el cielo Ahí está el futuro En la Biblia ¿Quieres saber Su futuro? Lea la Biblia Escudriñe la escritura Gloria a Dios Ese es el futuro De nosotros La Biblia dice Manos Que nuestro futuro Está en los cielos Eso si dijo Jesús No se esturbe Vuestro corazón Ni tenga miedo No se esturbe Ni tenga miedo Crees en Dios Crees también en mi En la casa De mi padre Mucha que Mansiones Muchas mansiones Hay para todos nosotros Vale la pena Pasar por el fuego Vale la pena Sufrir por Jesucristo Aleluya Bienaventurado Aquellos hombres Hermanos Que ya pasaron De esta vida A la otra Por causa del evangelio Bienaventurados Los mártires Que menciona La Biblia Aquellos mártires Que fueron perseguidos Aquellos mártires Hermanos Que fueron Hoy apedreados Los escapitaron Hoy hermanos Los crucificaron Los arrastraron Los prendían fuego Hermanos Y se murieron Hermanos Y no retrocedieron Su fe Murieron por la causa De Cristo Jesucristo dijo El que aquí Pierda su vida Por mi La hallará La hallará Aleluya Vale la pena Pasar por el fuego Pero el que aquí Se acobarda Por Jesucristo Y no quiere seguirlo más Ya no quiere saber nada La va a perder La va a perder El mejor hermano Que nosotros sigamos Para adelante Los mártires Murieron hermanos Aleluya Por causa de Jesucristo Por causa de Cristo Jesús Pobrecito Juan El Bautista No, no Si, si Juan el Bautista Le quitaron la cabecita Nada le pasó Que Por decir la verdad Por predicar la verdad Por decir la verdad Le cortaron Herodes le mandó A cortar La cabecita Y en una charola De plata La llevaron allá ¿Se acuerda? Por predicar la verdad ¿Qué ha perdido usted Por predicar la verdad? ¿O no ha comenzado A predicar la verdad? ¿Por eso no ha perdido Nada usted? Pero yo sé que Muchos de los que están aquí Han perdido su trabajo Por predicar la verdad Cuando dicen que son cristianos Los corren Ya no los quieren ¿Pero qué? Eso hermano Mira Sigue para adelante tú Sigue para adelante Aleluya Vale la pena Vale la pena Pasar por el fuego Nosotros Los seres humanos Todos los que estamos aquí Levanten la mano Los seres humanos Hermanos Sabemos perfectamente Que el cabello De nosotros El pelo De nosotros El pelo El cabello Es peor que gasolina ¿Verdad que sí? A nosotros Nos ha tocado Algunas veces Calentar la comidita O Cocinar A los varones En vez en cuando ¿Verdad que sí hermano? Amén Todos los días Entonces Cuando prendemos La estufa Hermano De repente Ay A un instante Pero se quemaron Todos los vellos Que estaban aquí Los pelitos Olor se quedó Ay Pero que rápido Un lenguazo De fuego Y si Se encendió Ahora imagínense Sadrach Mesach Y Abenego Lo echaron Dice en el horno De fuego Y lo mandaron A calentar Más de lo normal Y lo tiraron Ahí Y cuando abrieron La boca Del horno El vapor Que salió De ahí Mató Aquellos hombres Que lo llevaban Y dice hermano Que cayeron Aquellos hombres Y la Biblia Y la Biblia Dice que Ni un cabello De ellos Se quemó No se quemó Por eso dice Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Aleluya Esa es la promesa De Dios Esa es la promesa De Dios Hay que agarrarla Hay que creer En la promesa De Dios Con esa promesa Que Dios Va a estar siempre Con nosotros Somos más que vencedores No hay por qué Echarnos para atrás Hay que avanzar Hay que predicar El Evangelio Cristo viene ya Cristo está en la nube Hay que hablar Hay que hablar Hay que decirle a la gente Que a través de Jesucristo Hay salvación Y vida eterna Gloria a Dios ¿Cuánta gente Está muriendo Sin Dios Sin esperanza? ¿Y la iglesia De Jesucristo? ¿Qué está pasando Con la iglesia De Jesucristo? Callada está La iglesia ¿Será que no hay Agradecimiento? Miedo le da Hablarle a su papá A su hermano Del Evangelio Al hijo Dios guarda No le gusta nada Dice ¿Cómo le voy a decir yo? Es capaz que me arrastra Me baja del segundo nivel Ay Dios Pero pregúntenle Si va para el cielo Dice que sí Vosotros Soy mi discípulo Dijo Jesús Si hacéis lo que Yo os digo Vosotros Seréis mi discípulo Y vas a ser Heredero De la vida eterna Tienes que anunciar El Evangelio Jesucristo Viene muy pronto Jesucristo Viene a ver Los frutos Si no hay frutos Si no se ha ganado Una alma ¿Qué está pasando Con usted? Miedo Le tiene predicarle A la mujer ¿A qué? Mejor me la llevo Suave Porque me voy a dejar Dice Si eso hubieran sido Los evangélicos De antes El libro de los hechos No existiera No arderá La llama En mí Dios tiene poder Hermano Para transformar El fuego En agua Dios tiene poder Él es todopoderoso No es todo Lo que tú piensas No es todo Lo que tú miras Dios tiene Grandes cosas Ocultas Grandes cosas Ocultas Él dice Calama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Grandes cosas Que tú no has visto Jamás Grandes cosas Dios tiene Con nosotros Aleluya Hace tiempo atrás Dios me decía Corre, corre, corre Y cruza al otro lado Corre al otro lado Y me dijo Te voy a mostrar Cómo está mi pueblo Te voy a mostrar Y me agarró Una mano grande Aquí Y me dijo Ahora corre Todo lo que tú pienses Todo lo que tú hagas Hazlo Porque yo estoy En tu corazón Yo te voy a poder sentir Te voy a mostrar Y salí corriendo Y miré al pueblo Y hoy nos va a pasar Tres campos Tres campos El primer campo Hermanos Cruzamos bien Toda la iglesia Toda la iglesia Cruzó bien Felices Guerreros Cantando Alabando a Dios Cuando llegamos Cuando llegamos Al otro campo Se comenzaron A desanimar Y otros Eligieron Mejor hacer Carne asada Si, si Comida Grandes ollas Y yo le decía Tenemos que cruzar Al otro lado No hay tiempo Para hacer eso No hay tiempo Venga Corra Me decía Pero nos hace falta El agua Yo corría Les traía agua Les daba agua Tomen agua Pero cruzamos Al otro lado No se queden Y otros Me dijeron Hasta aquí llegamos No más Siga usted si quiere Luché Y no Quisieron Corrí 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 A llegar al final Del último campo Hermano Yo miraba Y miraba yo Que el cielo Estaba ahí Yo dije El cielo ha llegado Al final de la tierra Porque el cielo Está ahí Pensé yo Pensaba Y oí la voz Que me dijo Corre Y pasa al otro lado No te detengas Cuando iba a cruzar Al otro lado Como una cortina Como un alambrado Como una malla Oía el ruido De un Motor de tren Que estaba pasando ahí Y me dijeron Si pasas El tren Te va a cortar la cabeza Usted sabe El enemigo Pues no desánimo No Pero si Dios dijo Que tenía que cruzar Decía yo Yo voy a cruzar Y me quedé todavía Pensando un momento Y me dice Otra vez la voz Cruza al otro lado No temas Cruza Y crucé al otro lado Crucé Y cuando crucé No había motor Ni tren No había ni carro Nada No había nada No es todo lo que usted Se imagina No es lo que usted piensa Hay mucha Hay mucha gente Y corre Y corre Tiene que llegar al árbol Corrí 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 Y me senté En la raíz De un gran árbol Estaba yo ahí Y otra vez la mano Me agarra Los hombros Me dice Ahora escucha bien Lo que te voy a decir ¿Ves algún peligro de aquí? Para allá Yo miraba a todo el pueblo No señor No hay nada ¿Ves una barrera ahí? ¿Ves un obstáculo? No, no hay nada ¿Lo ves que te digo Que Satanás es un mentiroso? Dile al pueblo Dile a todo el pueblo Que cuando yo digo Que yo sano Es porque yo sano Cuando digo Que yo liberto Es porque liberto Aleluya Que me crean a mí Dice Dios Que me crean a mí Y nosotros hermanos Ponemos siempre Aleluya La atención A las cosas negativas Decimos entonces Que Dios nos va a sanar hoy Que Él conoce Cada parte de nuestro cuerpo Y que Él Hoy va a tener su mano Y nos va a sanar Y luego viene a la mente Lo negativo La duda La duda expuesta por Satanás La duda es un demonio Que no quiere Que usted reciba milagro Pero la fe Es la certeza De lo que no se ve La fe En Cristo Jesús Señor nuestro Aleluya Es necesario Que la iglesia Pase por el fuego La persecución La crítica Es necesario Que pasemos Todos por el fuego Para que nos formemos Hombres de Dios Para que nos formemos Gente guerrera Nos formemos Hermanos Los mensajeros De Cristo Es necesario Pasar por el fuego Todos queremos Predicar la palabra Todos queremos Hablar bonito Todos queremos Hermanos Estar en un púlpito Estar en un púlpito Pero no queremos Pagar el precio Hay que pagar un precio Hay que pasar Por el fuego Primero Hay que pasar Por el fuego Dios quiere ser Un instrumento En tu vida Ay, ay, ay Cuando pasa por el fuego Y ya comienza Hermanos Entrar por el fuego De forjar hombres Es ahí Cuando nosotros Nos vamos Volvemos A recordar Otra vez Si venimos a la iglesia Y queremos Ahora si le voy a echar Gana Ahora si voy a pasar Y cuando se acerca Del fuego Huye otra vez Espíritu de cobardía No nos ha dado Dios a nosotros Nos ha dado Un espíritu de poder Un espíritu de valentía La Biblia dice Que los cobardes No van a heredar Reino de los cielos Solamente los valientes Que peleen Que no tengan miedo A la prueba Porque es necesario Pasar la prueba Usted cree que Los que han estado En el ejército Nomás llegando Le dan su arma Ay Dios Tienen que pasar Por un entrenamiento Tantos exámenes Los dientes Le revisan a uno Todo Si le faltan Un cuantos dientes No lo reciben Después hermanos Que lo chequean Todo Ahí está uno Con frío Yo estuve ahí En Porchela Y con frío Está uno ahí Y después de eso Hermanos Le quitan el cabello Uno el pelo Y le dan Un uniforme a uno No planchadito No hace medida Se lo tiran ahí Y se lo ponen Y unos pantalones Que me dieron a mí Todos sucios Y unas botas chiquitas Que yo andaba así Con punta de pie Me lastimaba Me lastimaba Hay que pasar Un montón De exámenes De proceso Para que usted Sea un soldado No llegando Llegando Le van a dar alarma Usted que sabe Usted de manejar alarma Mire que dígale Que está a su lado No apuntes para acá La iglesia de Jesucristo Se está disparando A sí mismo No es contra tu hermano Es contra Satanás Es contra los demonios Vamos a pelear Vamos a guerrear Vamos a avanzar Vamos a conquistar Las almas para Cristo Vamos a caminar Prediquemos el Evangelio Prediquemos la palabra De Cristo Que se salven las almas De una o de otra manera Tenemos que predicar La palabra Hay muchas maneras De predicar la palabra Usted puede agarrar Unos trataditos Hermano Vaya y dé un tratadito Es la palabra Usted agarre su Biblia Hermano Y vaya Y toque las puertas Dígale Cristo te ama Te invitamos a la iglesia La gente está esperando Que le hablen Pero ya nos acostumamos Nosotros a ir en grupos Ah no Dice Si no va el líder Si no va aquel Entonces no voy yo Dice Mira Había un hombre Desobediente Era un profeta De aquel tiempo Y Dios le dijo Ve a predicar A Nínive Predícale Y di que de aquí A cuarenta días Nínive será destruida Fácil el mensaje Ya se lo aprendió Usted ve que si ¿Cuál era el mensaje? Mire Se lo aprendió ya ¿Cuál era el mensaje Hermanas? De aquí a cuarenta días Nínive será destruida Arrepiéntense El pecado de usted Ha llegado Hasta la presencia De Dios Fácil Era el mensaje Para Jonás Ve y predica Jonás El dijo No voy Para Nínive Me voy para Tars Para otra ciudad Papá Dios El Criador El que nos formó Nos está ordenando Y nosotros agarramos Para otro lado ¿Será que nos va a ir bien Cuando nosotros Agarramos para otro lado? ¿Será que se está ganando Un carro del año usted? ¿O cuando usted le dice A su hijo Vaya y saque El bote de la basura Y dice Yo no lo hago Porque no lo hace usted Usted corre Y le compra Ya su hamburguesa ¿Cómo se lo va a ganar? No, no Agarra a Jonás En un barco Y se va Entonces para Tarsis Dios lo estaba viendo Hay mucha gente Que dice Que Dios se le olvida Las cosas La Biblia A mi me dice Que Dios Le puso nombre A cada estrella Y la llama Cada uno Por su nombre Y alguien puede contar Las estrellas del cielo Y como Dios La llama por su nombre A cada uno La Biblia dice Que mil años Mil años Para Dios Es como la vigilia De anoche Anoche tuvimos Vigilia aquí Mil años Para Dios Es como la vigilia De anoche Y usted Apenas tiene Veinticinco años Y dice que ya Se le olvidó a Dios En el tiempo De Dios ¿Cuántos Es veinticinco años? ¿Ah? Ni un minuto Es Porque mil años Es como la vigilia De anoche Y usted Tiene Veinticinco Treinta años ¿Cuántos Serán En el tiempo De Dios? ¿Por qué Está encubriendo Su pecado? ¿Por qué No confiesa? ¿Por qué No viene arrepentido? Y dígale a Dios Es pecado Delante de ti No soy digno De que sea Como uno De tus hijos Pero perdóname Señor Ten misericordia Venga y confiese Porque el que confiese Su pecado Prosperará Más el que lo esconde No va a prosperar Estará siempre así Viviendo una vida Asoleada Una vida argeñada Sin frutos Sin frutos Se va a Jonás Ajá Y Jonásito Compró su boleto Se entró ahí Al barco Y se echó a dormir Así dice la mil Echó a dormir Allá abajo Durmiendo Se levanta La gran ola Tempestad Y como que quería Romper hermano El barco Y los marineros Bien asustados Y todos los que iban ahí Hermanos Los pasajeros Clamando a cada uno A su Dios Pero nadie contestaba Su Dios de madera De plata De piedra Su Dios de Yeso Y cada uno Le pedía a su Dios Y no pasaba nada Y comenzaron A tirar las cargas Y luchaban Y luchaban Luchaban Para sacar el barco A la orilla Y esa era peor Más se levantaban Los vientos La tormenta Como que se partía El barco Y dijeron Pero si entró Un hebreo aquí ¿Dónde estará? ¿A quién entró Un cristiano evangélico? ¿Qué se hizo? ¿Y cómo conoce Que usted es evangélico? ¿Y que a Cristo Lo ha transformado A usted? Ahora somos Nuevas criaturas Nos conocemos En todo En nuestra forma De hablar En nuestra forma De vestir Ahora sí Somos cristianos Evangélicos Transformados Nos conoce Rápidamente El mundo Usted le ha tocado Ya trabajar Con gente Y conversa Le ha dicho Más que tú Eres evangélico ¿Y cómo lo supo usted? No se conoce Bienaventurado Al que le han dicho así Pero qué vergüenza Cuando le dicen Para ser evangélico Como tú Mejor me quedo En la casa Tú no eres nada Qué vergüenza Pile a tu pastor Que ore por ti Qué vergüenza ¿Verdad? Encontraron a Jonás Durmiendo Le dijeron Levántate Dormilón ¿Qué haces ahí? Nosotros luchando Luchando Para sacar El barco Una gran tempestad Que se nos hunde Y tú durmiendo Dormilón Se luchando Todo sueñado Jonás Y dice Oh ya sé Es mi culpa Es mi culpa Pocos hombres Pocos hombres Reconocen Que es su culpa David cuando pecó Dijo Yo he pecado Contra Dios Yo lo he pecado Yo he pecado Reconoció Que había pecado Le había fallado A Dios Pocas mujeres Reconocen Que le han fallado A Dios Pocos hombres Reconocen Que le han fallado A Dios Siempre le echan La culpa A otro Cuando no es así La verdad Que nosotros Hermanos Nos gusta A veces Hermanos Aleluya Practicar otra vez El pecado Y eso es prohibido Delante de Dios Él dice Hermanos Aleluya Que los pecadores No van a heredar Reino de los cielos Él lo dice En su palabra Él habla Claramente Que es necesario El arrepentimiento De pecado Para entrar al cielo Quiere decir Al cielo No practique Más el pecado Aparte de este hermano Fuimos escogidos Por Dios Somos un pueblo Escogido Apartados del mundo Vivimos en este mundo Vivimos aquí Pero no practicamos Las cosas del mundo ¿Cómo es eso Pastor? Más o menos así Lo pone un ejemplo Presta atención Un ejemplo Cuando usted va Al mercado Y compra Dos, tres pescados Porque va a ser un caldo ¿Verdad que sí? Y ese pescado Lo sacaron del mar Entonces usted Lo hace pedazos Lo compone Y hace un caldo Le echa tomate Cebolla Y todo lo que lleva Pero no le echa Sal Porque su mente Suya es Vivió todo el tiempo En el mar Debe estar salado Pero ¿Verdad que no tiene sal? Pero ha vivido Toda su vida en el mar Así somos nosotros Estamos en este mundo Pero no practicamos Las cosas del mundo Vivimos por el momento Aquí Pero nosotros Hermano Aleluya No puede entrar Pecado en nosotros En los hijos de Dios En mi culpa Dijo Tireme Tireme El agua Tireme Soy hebreo Cuando dijo Que era hebreo Hermano Todos los echaron Para atrás Dijeron No podemos Echarte Porque viene El juicio de Dios Sobre nosotros Cuidadito tocan Un giro de Dios Cuidadito tocan Uno de los pueblos De Dios No lo puede tocar El que sabe El que sabe No lo puede tocar Hace años Hace años Atrás Me dijo un señor A mi este De dinero De dinero Nunca lo he visto Hace años Estando rentando Por regucir Le dijo Lo voy a Llame a uno De los hermanos Para que Yo le voy a comprar Material para que Levanten la pared Porque rentando Es un edificio Donde al otro lado Estaba un restaurante Chinito Y el chinito Con un ruidito Llamaba a la policía Cada 15 minutos Estaba la policía Llamé a un hermano Y yo le voy a comprar Todo el material Me dijo Y llamé a todos Como que había sido El rapto de la iglesia Nadie contestaba Y le dije Le dije Yo sabe que Este Nadie Yo lo voy a A cargar Bueno Usted sabe Que yo No puedo Meter la mano Yo no tengo Necesidad Se lo estoy Regalando Pero Lo voy a ayudar A cargar Un viajecito Una troquita Déjenme pagar Todo el material Y yo lo cargaré Después Y así fue Pues yo he pagado El material Es todo Lo que le puedo Ayudar Por el momento Por favor Ore por mi Me dijo Estas palabras No se me olvidan Ore por mi Para que me vaya bien Por favor Nunca me vaya a maldecir Por favor Yo tengo miedo Tengo pena No le dije No, no Nunca va a pasar Pero por qué Si porque yo he visto A personas Que los han maldecido Los Hombres de Dios Y no han prosperado Se han muerto No le dije Al contrario Voy a orar por usted Y lo bendije Y le dije Señor Bendícelo Y multiplícale Esta ofrenda Que ha dado Para levantar La pared Gloria a Dios Hay personas Que reconocen Hermano Aleluya Que no se pueden Meter con los hijos De Dios Hay un respeto A Dios A Dios Después a la persona Que le sirve A Dios Ahora dijo Jonás Tírenme Tírenme Porque Así se va A calmar La tempestad Y todos Se echaron Para atrás Y no querían Pero dice Hermano Que lo agarraron Y Dios Había preparado Un pez muy grande Y tiran a Jonás Y el pez Solo abrió la boca Así le pasa A veces A los cristianos Solo la boca Abrirá No quiere trabajar Solo quiere Abrir la boca Hizo caldo Hermana Hizo mole Ah está bueno Ahí me regalan Un platillo Trabaja Hermano Está bien A veces En cuando Pero ya todos Los días Todos los días Se lo tragó El pez A Jonás Tres días Tres noches En el vientre Del pez Ajá ¿Cuál es El pretexto Para que no Quiere venir A la iglesia No tengo Estreno Dice Tengo que estrenar Yo me miro Vieja Dice Y me dice Que no Bajo Esta panza Que tengo De que está Golpeándose No se golpee Hermano Y es así Es así Hombre Dios así Lo quiere Cuando no Quiere venir Porque Oye No me Aplanchaste Mi muda Que yo quería Pero mi amor Tienes Mucho No Pues yo quiero Es porque no Quiere venir A la iglesia Ajá Pero Jonás Ahora Se encontraba ¿Dónde? En el vientre Del pez Hablemos Un poquito Del vientre Del pez Entendemos ¿Cuántos Han visto Cuando componen Un pescado? O usted Mismo Le ha tocado A veces Componer Y se abre El pescado Grande Y a veces Hay unos pescados Chiquito Adentro ¿Verdad? A veces Ahí están Jonás Estaba ahora Dentro del vientre Del pez No había Aire acondicionado No había luz Y olía mal Allá adentro Pero dice Que Jonás Se mandó Desde ahí Del vientre Del pez Desde el vientre Del pez Calamó a Jehová Y Jehová Él escuchó Aleluya Dios está En todo lugar Dios escucha Nuestra oración Dios te escucha A ti Dios nos escucha Hay que clamar Hay que clamar Él escucha Nuestra oración Él quita El obstáculo Él quita Él mueve El obstáculo Aleluya Y viene la bendición Para nosotros Cuando hablamos Cuando pedimos Dios escuchó La oración Jonás Dios le dice Al pez Va y escúpelo Ya Hacer caloría Vomítelo Yo digo escúpelo Porque a veces Hay gente que dice Vomitar Pues alguna vez Usted vomitó Tal vez cuando estaba Niño No se acuerda Pero vomitó Ya grandes También de borrachos Vomitan Es algo normal Hablar de vomito Ah que si Ok Fue el pez Se manda y vomita Jonás Jonás sale Del viento Del pez Después de tres días Y tres noches Estaba orando Tuvo vigilia Tres días Tres noches Vigilia Y tres días De ayuno ¿Cómo salió Jonás? Puro fuego Ahora dijo Jonás Yo me voy Y llevaré el mensaje Jonás cuando salió Del viento Del pez Nos dijo ¿Dónde está mi champú? Mi desodorante Si no lo puedo ir No preguntó Nada Salió Y comienza a caminar Por todas las calles En Nínime Y predicaba Y decía De aquí a cuarenta días Nínime Seré destruido Predicaba el evangelio Aleluya Eso es lo que Dios quiere Que nosotros hermanos Prediquemos el evangelio Para eso fuimos llamados Jesucristo Le dijo a los apóstoles Venga en pos de mí Que los voy a hacer Pescadores de hombre Porque eran pescadores De peces Ahora va a ser de hombre Y Pedro Andrés Jacobo Y todos se fueron Detrás de Jesús Hermano Aleluya Y vemos a través de la Biblia Cuantas almas Se ganó Pedro Ayúdeme usted En primer mensaje Cuantas almas Se ganó Pedro Ah Y el otro mensaje Dos mil Tres mil Después cinco mil Dos mensajes Primero tres mil Después cinco mil Cuántos hombres van Ah Ocho mil Cuántos nos hemos ganado Nosotros Y el pobre pastor Y el pobre pastor Ya se que hace Hasta sin resuello Tanto hablar Es como que Pasara de largo Ha endurecido Ha endurecido el corazón El pueblo Ha endurecido el hombre El corazón Y no quiere Volverse a Dios Es necesario Que nos volvamos A Jehová Porque Él Nos va a levantar Porque Él Nos va a guardar Porque Él promete Estar con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Cuando pases por el juego No te quemarás Ni la llama Ardará en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Yo voy a terminar Él es nuestro Salvador El Santo de Israel El Salvador Quiere nos salvarnos De la condenación Quiere salvarnos Hermano Aleluya De todo lo que viene De los juicios De Dios Es el propósito De Dios Salvarnos Porque la Biblia Dice Que viene Para este mundo Y para los impíos Que no creen en Dios Y no quieren nada en Dios Vienen los juicios De Dios Por eso Yo siempre predico Y predico Conforme está la Biblia Predico Muchos dicen Es duro Como da duro No, no Porque hermano Dios no lo quiera Pero el día Que a usted le pase algo No queda mi conciencia El viernes Parece que fue Recibí una noticia De una familiar Que se murió Llegué a la casa Yo Me sentí triste Me senté Allá en la casa Meditaba Meditaba yo Señor Pero no enviaste A alguien Para que Porque yo fui También allá Estaba allá En una silla De rueda Dijeron los doctores Que no se iban a levantar De ahí Andaba en una silla De rueda Estaban muy enfermas Estaba el esposo Ahí Les prediqué Me prestaron Atención El señor Muy humilde Sentaba En una butaca Me puso A mí En una silla Que tenían Ellos ahí Comencé A predicar Y él Puso mucha atención Y me dijo Que bonito Habla usted Que bonito Y me hacía Pregunta Y yo le hablaba Conforme la Biblia Y después Le dije Quieren aceptar A Cristo Jesús Hoy Porque mañana Será muy tarde Y la persona Que murió Lloraba Y miraba Para el otro Lado de la calle Yo decía Pero que mirará Para allá Y ahí Otra vez le dije Quiere usted Aceptar a Cristo Y dice Ay Y miraba Para el otro Lado de la calle Que allá Vivía Alguien Que lo tenía Controlando Alguien hermano Que lo estaba Obligando Llevarlos A una iglesia Donde no puede Estar Dios Ahí La Biblia Evangélica Y la Biblia Católica Habla Y dice Hermano Aleluya Que la salvación Es a través De Cristo Jesús Porque Cristo Jesús Fue el único Que derramó Su sangre En la cruz De Calvario Por eso Soy nuestro Salvador Y oraba Ella Y no quiso De todas Maneras Le dije Yo voy a Orar Por usted Ocho días Me faltan Para que me vaya Otra vez Para los Estados Unidos Ocho días Escuchen Lo que le voy a decir Antes de que yo Ore por usted Antes de que yo Me vaya Usted va a andar Corriendo aquí En el patio Caminando Y voy a orar Para demostrarle Que mi Dios Es poderoso Y oramos Oramos con mi esposa Hermano Declaramos Milagro Y sanidad O sea que A los tres días Andaba caminando Andaba caminando Para la gloria De Dios Pero ahora ya Pasó A otra vida Hoy estaba diciendo A mi esposa Que le habían dicho Yo no sabía eso Como ella se vio Muy enferma Estaba anciana Cuando volví en sí Hermano Porque uno Está anciano La mente se le va Por eso Dios Dice Acuérdate Tu creador Hoy En los días De tu juventud Ahora que piensas Bien Que hablas Bien Que respiras Bien Ahora que tienes Energía Acuérdate Tu creador En los días De tu juventud Antes que vengan Los días Malos De los cuales Diga No tengo en ellos Felicidad Contentamiento Un momento Que ella volvió En sí Dice que llegaron Unos hermanitos Allá Donde estaban Y le dijeron Quiere aceptar A Cristo Así como usted Está Creo que Quedan pocos A día de vida Acepte a Cristo Y se vaya Para el cielo Con Dios Ella dice Que contestó Ella Yo no tengo Muchas palabras Como ustedes Pero tengo Una sola palabra Y quiero que me escuchen Porque no hablaré Más Si diga No quiero Está bien Dijeron los hermanos Dios es grande Misericordia Aún en el último momento Envía a alguien Para que pueda Arrepentirse La persona Dios es nuestro salvador Él no quiere Que nosotros Vayamos a la condenación No quiere Dios El tiempo De escapar De los juicios De Dios Es ahora El tiempo De que nosotros Nos acerquemos A Cristo Es ahora 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 Es el momento Ahora Cristo Jesús Está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Gente que venga Hermano arrepentido Que lo reconozca Como único Y suficiente El salvador De su vida Cristo Jesús Pasarás por el juego Pero Dios Estará contigo Y por las aguas No te vas a hundir No te vas a hundir No te vas a hundir Él no llevará Sus manos Cierra tus ojos Yo voy a hacer Una invitación Hoy Si dentro De nuestros medios Hay alguien Que quiera aceptar A Cristo Reconciliar Ahora es el momento Que pase Si tiene necesidad Usted Si ha estado Enfermo O enferma Es el momento También Venga Venga Cuando usted Pasa Aquí viene El locutor Parece que trae Saludos Hermanos Así que Dios bendiga Lo que están pasando Gloria al Señor Que el Señor Les bendiga Hermanos y hermanos En esta hora Saludos Para los hermanos Que nos están viendo A través de los diferentes canales En esta hora De la tarde Estamos saludando Desde la ciudad De Hayward Agradezco la comunicación De los hermanos Que se comunicaron Con nosotros Que nos están escuchando A través de la radio Saludos a los hermanos Que nos escuchan A través de Restauración Estéreo A través de Radio Bosque Clama En el Desierto La 91.5 FM A todos los que nos están Escuchando en esta hora De la tarde Que el Señor Me los bendiga Agradezco la comunicación De nuestra hermana Sara Vázquez Se comunicó De Champerico Está saludando A su cuñado Narciso Ibarra Que nos está escuchando Allá en Dallas, Texas Pide oraciones Por su hija Noel Vicente Por una infección Dice que Tiene la nariz Que los doctores Le han dicho Que necesita operación Pero ella nos dice Que no cuentan Con los recursos Económicos Para hacer Y ella pone Su confianza En Dios Y cree que Dios Alaba el milagro En su vida De su hija En esta hora De la tarde Así que Nuestro hermano Pastor Estará orando Por las diferentes necesidades Para los hermanos Que no se pudieron Comunicar con nosotros Y nos están viendo Y nos están viendo A través de la televisión Y nos están escuchando A través de la radio Únanse En oración Tanto allá Y suficiente salvador Necesidades Aleluya Cualquier enfermedad Que usted tenga Confía en Dios Al hermano Que está enfermo Y la otra hermana Que dice que está enfermo De la nariz Que usted tiene infección Vamos a orar Y por todos aquellos Que llamaron Y los que no pudieron llamar Dios conoce Cada necesidad suya Vamos a orar Y después voy a orar Por toda la iglesia Que está aquí presente Vamos a aprender Un espíritu De peste Un espíritu De enfermedad Que se está levantando Y quiere entonces Hermano Apoderarse De algunos de los hermanos Vamos todos A echarlos fuera hoy Se va a ir Toda enfermedad Fiebre Diarrea Vómito Dolor de calor Cabeza Ceguera En el nombre de Jesús Lo vamos a echar fuera Vamos a orar Por la audiencia Y después oramos Por todo esto Ahora vamos a orar Padre en esta hora Dios mío Estoy delante de tu presencia Yo te doy gracias Señor Jesús de Nazaret Gracias te doy Padre celestial Por darme este privilegio De poder orar Por diferentes necesidades Ahora mismo Padre de la gloria Te pido Señor Que extienda tu mano Poderosa Esa mano que sana Esa mano que restaura Esa mano que da La vida Para que seas tú Quien sane Sana Padre Santo Todo aquello Que están enfermos Reprendan el nombre De Jesús Ahora hermano Vamos a reprender La hermana que tiene Está enferma En la nariz Usamaya Aquí Alaba Soakai Hermana No sé si usted pueda O alguien pueda Ponerle la mano En la nariz Póngale la mano No es una enfermedad No es una enfermedad Esta es una brujería Del diablo Es una hechicería Ahora lo vamos a echar Fuera Póngale la mano ahí Y vamos a echarlo Fuera Porque su palabra Dice Estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera Los demonios Sobre los enfermos Pondrán las manos Y sanarán Ahora mismo Declaro milagro Declaro milagro En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret Con la palabra Con la palabra Ahora mismo Recibe milagro Recibe sanidad Recibe En el nombre de Cristo Jesús Nada imposible Para Dios El que nos formó El nos hizo A nosotros El que conoce Cada parte De nuestro cuerpo Cada miembro Ahora Dios te sana Ahora en el nombre De Jesús Reprenda toda brujería Del diablo Toda hechicería Toda maldición De enfermedad Se va fuera Por el poder de las palabras Fuera En el nombre de Jesús La Biblia dice Que para eso Apareció Cristo Jesús Para deshacer Las obras del diablo Ahora se deshacen Ahora se van Yo te declaro sano Te declaro sano Te declaro sana Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Recibe Recibe milagro Recibe Mira Dios te está sanando Dios te está sanando Hay una mano Que se extiende Y una mano poderosa Que se extiende Hacia ti Ahora por la palabra Recibe milagro En el nombre de Jesús Está sana Te declaro sana Vamos ahora aquí Vamos ahora Hay una ofreción Del diablo Hay un espíritu de enfermedad Todos vamos a atarse Espíritu de enfermedad Y lo vamos a echar Fuera de la vida De los niños De la vida De los adultos De los jóvenes De las señoritas De las damas De los caballeros Vamos a echarlo fuera Vamos a echarlo fuera Vamos a atarse Espíritu de enfermedad El señor Jesucristo Dijo que en los últimos días Se van a levantar Pestes Enfermedades Pero todo aquel Que tiene a Cristo Jesús Vivirá Todo aquel Que tiene a Cristo Jesús No enterará La enfermedad No enterará La plaga No enterará En la promesa De Dios Esa es la promesa Esa es la promesa Amasó a la calle Amasó a la canda En el nombre De Cristo Jesús Con la palabra Ahora reprenda Ahora reprenda Ahora Fuera 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 Que va fuera 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 En el nombre de Jesús Nos declaramos sanos Nos declaramos libres Nos declaramos sanos Para la gloria del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Fuera Toda enfermedad Toda plaga Toda peste Fuera No puede dañar Al pueblo de Dios No lo puede dañar No lo puede dañar No lo puede dañar No lo puede dañar Recibe por las palabras Recibe en el nombre de Jesús Recibe por las palabras Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Recibe milagro Recibe milagro Recibe por las palabras Recibe en el nombre de Jesús Fuego Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Se va Se va Fuera Fuera Toda enfermedad Fuera En el nombre de Jesús Recibe 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 Fuego 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 Rabababa Samba Rabababa Caiza Rabababa Sanda Poder de Dios Poder de Dios Ha descendido el poder de Dios Sobre tu vida Ha llegado Ha bajado Ha bajado El poder de Dios Recibe por las palabras Recibe por las palabras En el nombre de Jesús Siéntelo Fuego Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego del Espíritu Santo Recibe milagro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Rabababa Samba Tiene que sentir el fuego El poder de Dios Dios es real En el fuego Es un fuego Que santifica Es un fuego Que limpia Es un fuego 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 de Dios Rabababa Samba Alacanta Poder de Dios Cae sobre tu vida Poder de Dios Que administra ahora mismo En el nombre de Jesús Recibe por la palabra Recibe en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el real Padre En el real Señor En el real Como el aire que respiramos Eres tan real Cuando por la mañana Se levanta el sol Así mismo En el real Padre Ahora te pido Señor La administración del Espíritu Santo En su vida En el nombre de Jesús Recibe por la palabra Recibe milagro Recibe por la palabra Rabababa Samba En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús recibe hermano Recibe por la palabra Recibe por la palabra Recibe en el nombre de Jesús Fuego Por la palabra Ahora mismo Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro Recibe milagro En el nombre de Jesús Le bata su mano Todos a mano Voy a minchar algo rápido Voy a minchar rápido Santo Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Siempre Oh Señor Por favor Padre Hay una oposición tremenda Señor Pero tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres poderoso Tú eres poderoso Que sea la presencia de Dios Que sea la presencia de Dios Que sea Cristo Que sea Cristo que te toque Que sea Cristo que te toque Que sea Cristo que te toque Que te toque Vamos a dejarlo libre ahí Todo Levanta la mano a los libres Vamos a ver que hay una oposición Ahí déjalo que Dios lo toque Déjalo que el Espíritu Santo lo toque Vamos a reprender toda enfermedad Del pueblo de Dios Toda plaga Ahora se va Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo Tú eres nuestro sanador padre Fuera Toda enfermedad se va En el nombre de Jesús Mira, mira Dios Está amenizando ahí Está amenizando Está amenizando El poder del Espíritu Santo Ha caído sobre ti Como un fuego Como un fuego Como un fuego Un robo En el nombre de Jesús Recibe por la palabra Por la palabra recibe Milagro Recibe por la palabra En el nombre de Jesús Fuera Oh, se mueve todo Tropiezo Recibe mujer En el nombre de Jesús Recibe por la palabra En el nombre de Cristo Jesús Ahora recibe milagro Ahora recibe milagro Se va toda enfermedad Tú tienes poder Echala fuera Echala fuera Echala fuera Toda la iglesia Tiene poder Toda la iglesia Toda la iglesia Echando fuera Toda enfermedad Echando fuera Toda peste Toda enfermedad del diablo Que se ha levantado En estos últimos días Ahora el espíritu santo Ahora el espíritu santo Nos va a inyectar Milagro Nos va a inyectar Sanidad Fuego ¡Fuego! 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 del cielo, cae en fuego cae en fuego, cae en el cielo recibe por la palabra, recibe por la palabra recibe, en el nombre de Jesús milagro en tu vida, milagro sobre tu casa, sobre los tuyos ahora toca Nazaret toca Padre Espíritu Santo nada imposible para Dios, nada imposible nada imposible no hay nada imposible Él sana, Él sana Él sana, Él es poderoso Él es poderoso en el nombre de Jesús ahora recibe milagro milagro, milagro y se va a cantar la basanda los ovarios, los ovarios un rabo a bacanda, la vaquia rabazoa, fuego de Dios fuego del Espíritu Santo fuego de Dios quedan fértiles en esta noche en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús gracias Padre, gracias Señor milagro en tu vida milagro en tu vida milagro en tu vida fértil, está fértil en el nombre de Jesús recibe por la palabra en el nombre de Jesús me sirve por la palabra fuego oye hermano en la casa de Cornelio el fuego se encendió hablaron toda la lengua y el diablo se corrió habla la lengua ahí habla la lengua todos los que son boxeados con el Espíritu Santo ahora enciende el fuego Juan, 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 Juan aquí se ha hecho aquí se ha hecho se alaba a Dios en toda la hora se alaba a Dios en toda la hora y santo un fuego santo 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 se enciende el fuego se enciende el fuego se enciende el fuego Él es real Él es tu sanador Él es nuestro doctor celestial Él es Jesús fuimos escogidos Él nos llamó por nuestro nombre y por eso que estamos aquí recibe por la palabra mujer recibe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús echamos fuera toda la enfermedad echamos fuera la enfermedad echamos fuera fuera fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va toda fiebre toda peste fuera te quema el poder de Dios te quema la sangre de Cristo fuego, fuego, fuego fuego, fuego fuego de Dios desciende sobre tu vida hoy recibe recibe mujer milagro milagro en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús con la palabra se fue, se fue, se fue toda maldición se fue se mueve, se mueve, se mueve fuera fuera, fuera todo dardo que el enemigo tiró es arrancado por el poder de la palabra con el dupe de Jesús recibe milagro recibe por la palabra ponle la mano ponle la mano a su bien gracias Señor yo te pido Señor por este bebé y por la vida de mi hermana Señor oh Señor declara este bebé para Cristo Jesús declaro Dios mío que no va a haber complicación declaro Padre Santo que nacerá su tierra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret está en tus manos Señor en tu mano está la vida de este bebé en tu mano está la vida de mi hermana en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias Padre nacerá sano nacerá robusto nacerá sano nacerá sano amasó a la calle el diablo no puede poner su mano ahí no, no, no nacerá sano en el nombre de Cristo Jesús declaro milagro en el nombre de Jesús y guardo la vida de mi hermana gracias Espíritu Santo gracias Señor en el nombre de Jesús recibe por la palabra recibe por la palabra recibe por la palabra pendiente en el nombre de Jesús santo 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 en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús vamos ahora vamos a echar fuera fuera en el nombre de Jesús recibe milagro por la palabra por la palabra en el nombre de Jesús toda fiebre se va en esa niña se va toda fiebre toda fiebre toda fiebre para el poder de la palabra pongo mis hermanos pongo mis hermanos Señor para bendecir a esta bebé pongo mis hermanos y la declaro sana sana para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de Jesús recibe milagro vamos ahora hermanos miren que hay una oposición tremenda aquí Dios va a hacer milagro aquí en esta área de las mujeres aquí de las damas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hecho fuera espíritu de enfermedad espíritu de muerte hecho fuera en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe milagro recibe por la palabra recibe por la palabra recibe por la palabra en el nombre de Cristo Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios ahora por la palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe por la palabra no tenga miedo no tenga miedo no tenga miedo y se va a jandala va a masaya gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Señor reprendo en el nombre de Jesús reprendo por el poder de la palabra toda enfermedad se va fuera 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 milagro declaro en tu vida declaro milagro en el nombre de Jesús no tenga miedo no tenga miedo ahora recibe por la palabra fuego de Dios ahora está sana está sana por la palabra por la palabra por la palabra santo recibe hermana por la palabra recibe en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibe por la palabra en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora recibe, recibe por la palabra Recibe en el nombre de Cristo Jesús Recibe milagro Cristo te sana hoy Cristo te sana hoy Reprende la enfermedad Échala afuera Échala afuera Échala afuera Échala afuera Échala afuera Toda enfermedad se va Fuera No puede aguantar No resiste el poder de Dios En el nombre de Jesús Recibe por la palabra Fuego de Dios Él es el mismo de ayer y de hoy Él es el mismo Dios Todopoderoso Solo creele nada más Creele Recibe 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 Milagro Milagro mujer En el nombre de Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Ahora A la libre A la libre Mi hermana Padre Oh Ramacay Sabay aquí a Ramacanda A la libre Señor A la libre Espíritu Santo A la libre A la libre Ramacay Ramacay Ramacanda Libre Libre En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Recibe por la palabra Recibe en el nombre de Jesús Milagro en tu vida Milagro en tu vida En el nombre de Jesús Él conoce tu necesidad Él va a suplir Ahora mismo Ahora mismo va a suplir Prepárate por el milagro Prepárate Cuando Dios sople sobre ti Vas a recibir Créle a Dios Ahora por la palabra Recibe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recibe por la palabra Recibe en el nombre de Jesús Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego Fuego del Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego de Dios Recibe en el nombre de Jesús Recibe en el nombre de Cristo Jesús Recibe por la palabra Por la palabra No tenga miedo No tenga miedo No tenga miedo Se rompe la atadura Aleluya En el nombre de Jesús Por la palabra recibe Por la palabra Por la palabra recibe Recibe milagro En el nombre de Jesús Espíritu Santo Santo Ten misericordia Padre Ten misericordia Señor Jesús En el nombre de Cristo Jesús Muchas gracias Padre Por lo que has hecho Gracias Señor por los milagros Gracias por la sanidad Muchas gracias Espíritu Santo Muchas gracias Señor Bendecimos tu santo nombre Padre Gracias Queremos agradecer a toda la audiencia Que estuvo en sintonía nuestra Muchas gracias Gracias por ser parte de nuestra programación Gracias Desde Hayward California Iglesia De Dios Pentecostal M.I. Presentó Su servicio evangelístico Con su pastor Rember Molina Y Vitalina Valiente Estamos en 26747 Hattwood Avenue Ciudad de Hayward California Por eso un día En la casa de Dios Que mil años lejos de él Toda la familia Teéstamente En la casa de Dios Y Vitalina Valiente En la casa de Dios En la casa de Dios Te friendere En la casa de Dios En la casa de Dios Que es así Y